Adórale, oh Espíritu Santo, precioso Dios Amado Jesús, caballero Espíritu Santo El Maestro está aquí, el Maestro está aquí El vino a salvarme, el vino a sanarme Amado, dilo fuerte El Maestro está aquí, el Maestro está aquí El vino a salvarme, el vino a sanarme Me está tocando, me está sanando El Maestro está tocando, tocando mi corazón Me está tocando, me está liberando El Maestro está liberando, liberando mi corazón Ahí me está liberando Oh, cuando el Maestro pasaba por Galilea Sacaba de los enfermos, a los paralíticos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos Oh, cuando pasaba el Maestro Todos los enfermos eran sanados El Maestro está pasando ahí Ahí por donde estás, Él está pasando Muchos dicen Dios, ¿por qué me has abandonado? Muchos dicen Dios, ¿por qué me has dejado? Él no te ha dejado Él está con nosotros Somos nosotros que nos alejamos de Dios Él está contigo El enemigo te hace creer que Dios te dejó Sacúdate de la incredulidad Vamos, levanta tus manos Dile Señor, perdón Perdón por cuestionarte Perdón por levantarme, Señor, en contra de Ti Tú estás conmigo, Señor Ahí el Maestro está contigo Levanta tus manos Oh, levanta tus manos Dile estás conmigo Él te levanta Él te fortalece Ahí el Maestro te sana Ahora recibe tu milagro Se ve el cáncer Se va esa enfermedad Se va, se va Se va ese espíritu de adulterio de tu casa Se va Se va esa aflicción de tu corazón Se va esa preocupación Porque el Maestro está pasando por ti Está pasando Está pasando El Maestro de Galilea está aquí Adórale Ahí puede ascender su presencia Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Y siéntalo Porque Él está aquí Él está ahí Donde tú te encuentres El Maestro de Galilea está aquí El Maestro está aquí Él vino a salvarme Sí, mi Dios Él vino a sanarme Él vino a sanarme El Maestro de Galilea está aquí El Maestro está aquí El Maestro está aquí Él vino a salvarme Él vino a cambiarme Me está tocando Me está tocando Me está sanando El Maestro está tocando Tocando mi corazón ¡Te toca! Me está sanando Me está cambiando El Maestro está cambiando Cambiando mi corazón Vivo por Él Solo por ti, Señor Adórale, adórale El Maestro Adórale, dile Te amo Vivimos Porque nosotros le amamos a Él Y Él nos ama a nosotros No hay razón De alejarnos de la iglesia Juventud de Cristo Búscale Entrega tu juventud a Dios En lo más hermoso que pueda haber Hombre y mujer Tu fe estás creado para su adoración Tu fe estás creado para que te pierdas Te amo, Jesús Con todo mi corazón Separado de ti Yo me morirí Te amo, Jesús Con todo mi corazón Vamos, Adórale Alejado de ti Yo me moriría Como el aire que respiro Yo te necesito Cada día de mi vida Yo te necesito Como el aire que respiro Yo te necesito Cada día de mi vida Yo te necesito Te necesito Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Viver sin ti Yo no puedo Estar sin ti Yo no puedo Yo no puedo Te amo, Jesús Te amo, Espíritu Santo Oh, bendito Dios Él está tocando la puerta de tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Porque ahí está el Espíritu Santo Porque en el Espíritu Santo Porque en el Espíritu Santo Porque en el Espíritu Santo Y en el Espíritu Santo Y en el Espíritu Santo Te amo, Jesús Con todo mi corazón Separado de ti, yo me moriré Te amo Jesús, con todo mi corazón Alejado de ti, yo me moriré Te necesito, digo Como el aire que respira, yo te necesito Cada día de mi vida, yo te necesito Como el aire que respira, yo te necesito Cada día de mi vida, yo te necesito Te necesito Espíritu Santo, te necesito Espíritu Santo, vivir sin ti Yo no puedo Estar sin ti Yo no puedo Porque ese es el gran mandamiento con promesa Y que tenemos que amarle a Dios sobre todas las cosas Y cuando le das su amor, tu amor a Él Es timbar de su amor Muchas de las veces el esposo te preguntó Me amas El esposo te preguntó, me amas Así también, Jesús le preguntó a Pedro Pedro me amas Pedro dijo Sí Señor, sí Señor Tú sabes que te amo Tú sabes que te amo Apacienta mis ovejas le dijo Por segunda vez le preguntó el Señor Jesús a Pedro Pedro me amas Pedro contestó Sí Señor, sí Señor te amo Y por tercera vez le preguntó Jesús a Pedro Pedro me amas Y el Señor te dice en esta noche me amas Juan 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 me amas Con todo mi corazón, separado de ti, yo me moriría. Te amo Jesús, con todo mi corazón, alejado de ti. Yo me moriría. Porque el pueblo que se había descargado, se había alejado de Dios, está volviendo a los caminos. Oh, la gente que amaba más a los ídolos, a los animales, le hicieron su Dios. Hoy han abierto los ojos y le dicen, te amo Padre, te amo más que a mi viejo Señor. Precioso Dios, amado Jesucristo. Ya no más te borrachas amigo, ya no más te drogues joven, ya no lo hagas. O amiga señorita, ya no te prostituyas más. Hay un Dios que te puede cambiar. Hay un Dios que puede cambiar tu vida, puede transformarte joven. No digas que en casa tu infelicidad. Papá, mamá, puedes discutir, pero hay un Dios que te está esperando aquí. Con los brazos abiertos y te dicen, hijo mío, yo te amo. Yo te amo, Jesús. Amado Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo. Mira como las niñas le dicen te amo Oh santo que hermoso es cuando los niños La nueva generación levanta sus manos Y le dice te amo Que te hizo Dios Para que endurezcas tu corazón Que te hizo el Señor para que endurezcas tu corazón Él no te hizo nada, Él te hizo el favor Él nos hizo el favor a todos enviando a su único Hijo A esta tierra Porque todos estábamos sentenciados a muerte Y el Padre envió a su Hijo Unigénito Para salvar a los niños Para salvar a nuestra nueva generación Que el diablo los tiene confundidos Allá en los videos, en los juegos Pero hay un pueblo que está clamando Por la restauración de la nueva generación Aleluya, dile gracias Gracias Señor Dile gracias Padre Levanta tus manos, dile gracias Dile gracias A Él sea la gloria A Él sea la honra Por los siglos de los siglos A nuestro Padre Yahweh Al Creador del Cielo y la Tierra Al que dio todo por nosotros A Él, dile a Él A Él sea la gloria Por siempre y para siempre En los cinco continentes Hay un pueblo Que le glorifica al Rey Le glorifica al Rey A su nombre Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios